El primer episodio al sillón con la negra, les quiero presentar a nuestra invitada, es una chica que juega afuera en Italia, muy talentosa, canta, se ríe como un chancho, tenemos más, vamos a conocerla, Macarena Roset. Muchas gracias. La segunda pregunta, bueno me han dicho que podes cantar muy bien, el público quiere escucharte cantar, pero como te sentiste en la villa olímpica siendo famosa después de tener un concierto en frente de todos los atletas. La verdad que fue muy difícil, no podías salir de la pieza sin que, sin que, me contaron que te tiraban besos, rosa, corpiño, te toca, calzoncillo. Mi número de followers subió demasiado, no podía caminar sin ser escoltada por el mismo Paco Bartañán, no tenía que empujar a las piñas, pero la verdad que fue un crecimiento muy grande en mi carrera, voy a lanzar mi primer disco. Bueno, tenés a alguien especial en tu vida, alguien que, no sé, le quieras dedicar una canción de amor. Y no, tendría varias canciones porque la verdad que en este momento yo en los catfish en mi vida, pero bueno, nada, estamos esperando a la persona justa. Señoras y señores, muchas gracias por su tiempo, esperemos para el episodio número 2 y nada, un aplauso muy fuerte a Macarena Rosetta.